Esta casona es aproximadamente de 1850. Es una construcción tradicional de adobe, de las cuales había muchas en la localidad de Pirque. La estructura original es básicamente lo que vemos hoy día. Es esta nave principal, que está acompañada de dos naves laterales, que son las que se cayeron después de varios terremotos que hubieron acá. Y era una casa que tenía una forma de U, con este patio de acceso que recibía desde el acceso, y la casona y el corredor mirando un poco el parque. La idea fue desde siempre, y así lo planteó la Dirección de Desarrollo Patrimonial, reutilizar las técnicas que se ocupaban en Pirque, y reutilizar esa mano de obra que se ha ido perdiendo a poco, cosa que esta casona se convirtiera también en una especie como de edificio donde se pudieran estudiar estas técnicas y se pudieran poner a prueba. Y la otra parte, que es la parte nueva de lo que se reconstruyó en el fondo, el proyecto plantea la utilización de materiales contemporáneos, con otros tipos de estructuras que tuvieran otras técnicas que fueran mucho más contemporáneas. Entonces hay una mezcla de técnicas entre lo que es lo nuevo y lo existente. Yo creo que uno de los primeros desafíos tiene que ver con ser capaz de reinterpretar de qué manera uno leía este proyecto. El principal desafío estaba en eso, en cómo mantener esta imagen como de casona chilena, pero con una restauración hecha en el año 2018 y no en 1850 como cuando fue hecha la casa. Lo que nosotros estamos haciendo es una restauración del terreno, de lo que está degradado con especies nativas y también con la comunidad local. En este caso estamos trabajando con el curso de flora nativa del DUOC. Estos chicos en el primer símetro lo que hicieron fue restaurar la área que está a la entrada de la casona, que ellos hicieron en la preparación de suelo, hicieron la plantación y estuvieron también en la mantención de la especie. Los lugares en general con los terremotos se caen, se abandonan. Nadie quiere hacerse cargo de estos edificios o de estas casas porque son caras de restaurar. Es un trabajo que requiere de una mano de obra súper especializada, ya sea desde quienes la diseñan a quienes la ejecutan. Y en el fondo los privados en general no son muy amigos de hacerse cargo de esto. El Estado que se ha tenido que hacer cargo o las instituciones educacionales es que también a lo largo del tiempo han tomado estos edificios y lo han ido restaurando. En el sentido de que la Universidad Católica siempre ha tenido una responsabilidad con el patrimonio nacional. Y lo interesante de este tipo de programas y con este tipo de proyectos es que son capaces de ser reutilizados por la calidad de las construcciones tan buenas espacialmente, que en el fondo aquí puede haber una casa, como puede haber una sede universitaria, como una sede comunitaria. En el fondo estos tipos de programas o estos tipos de edificaciones aguantan todo tipo de cambios. Actualmente, hasta los últimos 73 años. No. 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 Gracias.